El Rey David es una de las personalidades más destacadas e importantes de la Biblia. Las Escrituras nos muestran sus comienzos como pastor de ovejas, siendo rechazado por su familia y menospreciado por sus hermanos, como también nos señala su gran valentía y devoción sincera hacia Dios. Además podemos aprender de él grandes lecciones para aplicar a nuestra vida cotidiana, ya que, a pesar de tener grandes cualidades, también fue un hombre con debilidades, que cedió a la tentación y mostró su lado más oscuro en muchas ocasiones. Aún así Dios lo llamó un varón conforme con su corazón, escogido para trascender en la historia. Bienvenidos a la serie Héroes que inspiran nuestra fe. A continuación leeremos 7 lecciones valiosas que podemos aprender de la vida del Rey David. Escrito por Esteban Correa para avanzapormás.com Dejanos tus comentarios sobre esta serie y sobre cuál personaje bíblico te gustaría aprender más. Lección número 1 que extraemos de David es que priorizaba consultar a Dios para tomar decisiones importantes. La vida de este varón de Dios destaca la importancia de poner a Dios en primer lugar y buscar su guía en todas las decisiones importantes. Esta actitud le llevó a experimentar la victoria en diversas áreas de su vida. La clave radica en la constante consulta y dependencia de Dios, como se evidencia en varios versículos. Uno de ellos es el Salmo 32, verso 8, que dice El Salmo 25, versos 4 y 5, que dice También en 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, dice La enseñanza que extraemos de la vida de David es la importancia de buscar la dirección divina en nuestras decisiones diarias. Él no confiaba simplemente en su habilidad estratégica o en su astucia. En cambio, reconocía la necesidad de la guía de Dios. Esto nos insta a hacer de Dios nuestro consejero principal, buscando su voluntad en oración y meditación en su palabra. Cuando colocamos a Dios en el centro de nuestras decisiones, Él promete dirigir nuestros pasos. Porque la consulta constante con Dios no solo nos guía, sino que también fortalece nuestra relación con Él. David experimentó la victoria porque su confianza estaba en Dios, quien le dio sabiduría y dirección. Amigos queridos, en nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a decisiones cruciales, Desde asuntos laborales hasta relaciones personales, pero al mirar el ejemplo de David, podemos reflexionar sobre cómo nuestras elecciones podrían cambiar si buscamos sinceramente la voluntad de Dios. Porque la victoria no siempre significa la ausencia de desafíos, pero sí implica enfrentarlos con la certeza de que Dios guía nuestros pasos. La lección número 2 nos muestra que David tenía una confianza inquebrantable en el Señor en medio de circunstancias difíciles. La confianza inquebrantable de David se manifiesta claramente en su vida, especialmente en momentos difíciles y adversidades. A pesar de enfrentar desafíos significativos como las amenazas de Saúl o la traición de su propio hijo Absalón, David demostró una fe firme y constante en Dios. Varios versículos y episodios ilustran este aspecto de su carácter. Veamos este versículo tan lindo, tan conocido por todos nosotros, el Salmo 23, verso 4, que dice Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. En este Salmo, David expresa su confianza inquebrantable en Dios, incluso en las situaciones más oscuras. La metáfora del valle de sombra de muerte representa momentos difíciles, como los que nos toca enfrentar, o tal vez estemos enfrentando ahora. David siempre confiaba en la presencia protectora de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 47, En el enfrentamiento con Goliat, David muestra confianza al declarar Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza. La batalla es del Señor. Este varón de Dios no se apoyó en sus propias habilidades o en sus recursos humanos, sino que antes confió en el poder de Dios. Su confianza inquebrantable en Dios lo llevó a enfrentar a Goliat con fe, sabiendo que la verdadera victoria provenía del Señor. Su vida nos enseña que la confianza inquebrantable en Dios no surge en las circunstancias favorables, sino de una profunda relación con Él. Esta confianza se construye en la oración, la adoración y la dependencia constante de Dios. David confió en la soberanía de Dios y entendió que, aunque enfrentara desafíos aparentemente insuperables, Dios estaba al control. Como dijo Jesús en Juan 15, versos 5, Ciertamente yo soy David, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta enseñanza David ya la conocía. Sí, mis queridos amigos, si Dios no nos respalda, por más fácil que parezca algo, seguramente no tendremos buenos resultados. En nuestras propias vidas podemos aprender a confiar inquebrantablemente en Dios en medio de las dificultades. Esto implica reconocer su poder y soberanía, depositando nuestras preocupaciones en Él y creyendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La confianza inquebrantable en Dios nos brinda paz en medio de las tormentas y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está con nosotros. La lección número 3 nos enseña que David obedecía todo lo que Dios le pedía. Su vida es un testimonio poderoso de obediencia a los mandamientos de Dios y esta obediencia fue un componente clave de su éxito. A través de su firme compromiso con la voluntad divina, David experimentó el respaldo y la victoria de Dios en su vida. Amigos queridos, la obediencia es algo que Dios valora. Así lo dice 1 Samuel 15, verso 22, donde pregunta ¿Se complace al Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? Ciertamente la obediencia es mejor que el sacrificio y prestar atención es mejor que la grasa de carneros. Este versículo nos muestra la importancia de la obediencia sobre los sacrificios religiosos o externos. David entendía que obedecer a Dios en todos los aspectos era lo más valioso que cualquier ofrenda o sacrificio externo. Su obediencia reflejaba un corazón dispuesto a seguir los caminos de Dios. Y la obediencia constante de David contribuyó al crecimiento y al éxito en su reino. La presencia y el respaldo de Dios estaban directamente relacionados con la actitud obediente de David. Entonces su vida nos muestra que la obediencia conduce al favor divino y al éxito duradero. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 10 señala lo siguiente David se iba haciendo cada vez más grande porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Su victoria no estaba basada solo en sus habilidades militares o en su liderazgo estratégico sino en su fidelidad y su misión a Dios. Esta lección nos llama a reflexionar sobre la importancia de la obediencia en nuestras vidas cotidianas. Cuando obedecemos a Dios en nuestra conducta, en las decisiones que tomamos, en nuestras prioridades, abrimos la puerta a su dirección, a su protección y a la victoria en todas nuestras circunstancias. ¿Consideremos, amigos queridos, nuestras propias vidas y evaluemos nuestra obediencia a los mandamientos de Dios? Una pregunta importante. ¿Estamos siguiendo sus caminos en nuestras decisiones diarias? La vida de David nos desafía a priorizar la obediencia, reconociendo que al hacerlo experimentaremos la guía y el respaldo divino que nos conducirá a la victoria donde quiera que vayamos. Veamos la lección número 4. El rey David sabía tener un arrepentimiento sincero y humildad. La vida de David está marcada por momentos de arrepentimiento sincero y profunda humildad ante Dios. Uno de los episodios más destacados es su pecado con Betsabe y la posterior confrontación con el profeta Natán, según relata Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. Cuando Natán le expone su pecado, David no evade la responsabilidad ni justifica sus acciones. En lugar de eso se humilla ante Dios en arrepentimiento genuino. Miremos el Salmo 51, versos 1 al 4 que dice Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está ante mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. En este Salmo David expresa con profundidad su arrepentimiento, reconociendo la gravedad de su pecado y suplicando el perdón divino. La actitud de arrepentimiento y humildad de David es un elemento que debería ser esencial en nuestra relación con Dios. La humildad le permitió reconocer sus errores y el arrepentimiento sincero demostró su deseo de restauración y reconciliación con Dios. Esta lección nos lleva a comprender que la humildad y el arrepentimiento no son signos de debilidad, sino expresiones de una fe viva. Cuando reconocemos nuestras faltas y nos humillamos ante Dios, abrimos la puerta para experimentar su perdón y gracia restauradora. En la vida cotidiana podemos aplicar la lección de David cultivando una actitud constante de humildad y arrepentimiento. Esto implica ser honestos, primeramente con nosotros mismos, también reconocer nuestras fallas y buscar la restauración en Dios. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicar esto. En primer lugar, necesitamos una auto-evaluación continua. Regularmente reflexionemos sobre nuestras acciones, nuestras actitudes, evaluando si nos alineamos con los principios de Dios. En segundo lugar, es necesaria la confesión sincera. No temamos admitir nuestras faltas ante Dios y, cuando sea necesario, ante aquellos a quienes hemos afectado. Número 3. Necesitamos búsqueda de restauración. Desarrollemos una actitud proactiva para buscar la restauración en nuestras relaciones y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. Número 4. Seamos persistentes en la santificación. El arrepentimiento y la humildad son procesos continuos. Nosotros trabajemos en la santificación diaria, permitiendo que Dios transforme nuestras vidas. Al seguir el ejemplo de David, en arrepentimiento sincero y humildad, abrimos la puerta para experimentar el favor y la gracia de Dios en nuestra vida. Lección número 5. David tenía reverencia y temor de Dios. Su vida está impregnada de ejemplos que demuestran su profunda reverencia y temor hacia Dios. Un episodio particularmente ilustrativo es cuando David trae el arca de la alianza a Jerusalén. Esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 6. Y aquí vemos que, aunque inicialmente lo hace con alegría, con celebración, cuando usa, toca el arca y muere, y lo hace instantáneamente, David experimenta un temor, un temor reverente. Segunda de Samuel 6, versos 9 y 10 dice, David tuvo miedo del Señor aquel día y le dijo, ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? No quiso llevar el arca del Señor a su lado a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom el Geteo. En este pasaje se manifiesta un temor reverente ante la santidad de Dios. Reconoce que el arca no puede ser tratada con ligereza y decide buscar la manera adecuada de llevar a cabo esta acción. Amigos queridos, la lección que podemos extraer de este evento es que el temor de Dios y la reverencia son esenciales en nuestra relación con Él. La santidad de Dios demanda respeto y humildad. Aunque David anhelaba la presencia de Dios representada por el arca, entendió que este deseo debía ser llevado a cabo con reverencia y temor. Veamos la aplicación a nuestra vida. Primeramente, tengamos respeto por lo sagrado. Cultivemos un respeto profundo por la santidad de Dios y por todo lo que representa su presencia en nuestras vidas. Evitemos la presunción. No debemos asumir que podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. La reverencia nos lleva a buscar su guía y dirección en todo lo que hacemos. Otra cosa importante es aceptar la soberanía de Dios. Reconozcamos que Dios es soberano y que nuestra relación con Él debe estar fundamentada en un temor reverente que reconozca su grandeza y autoridad. Al seguir el ejemplo de David, que experimentó un temor reverente ante la presencia de Dios, podemos cultivar una actitud similar en nuestras vidas. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra conexión con Él. Lección número 6 Aquí aprendemos que David tenía una fuerte vida de adoración. Sí, él es reconocido no solo como rey, sino también como un apasionado adorador de Dios. Su vida de adoración y comunión constante se evidencia en los numerosos salmos que escribió. A través de la música y la poesía, David expresa sus emociones, confianza y dependencia de Dios. El Salmo 27, verso 4 dice Amigos queridos, la adoración va más allá de momentos específicos. Es un estilo de vida que refleja amor, respeto y reverencia hacia Dios. David encontró en la adoración no solo un acto ritual, sino una expresión continua de su conexión con el Creador. La gratitud es una parte fundamental de la adoración, así que agradezcamos a Dios, no solo por lo que hace, sino por quién es Él. David también lideraba la adoración del pueblo. Por tanto, participemos activamente en la adoración comunitaria, reconociendo que somos parte de un cuerpo más amplio de creyentes. La adoración constante no solo enriquece nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestra perspectiva y actitudes en la vida diaria. Y así como David, anhelemos vivir en la presencia de Dios y encontrar gozo y satisfacción en la hermosura de su santidad. Y ya para concluir, vemos la lección número 7, donde nos muestra que David era un líder y formador de otros líderes. La vida de David como guerrero valiente, líder y formador de otros guerreros, es un aspecto destacado de su legado. Desde su juventud, cuando derrotó a Goliat hasta su reinado, él demostró valentía en el campo de batalla. Además, su habilidad para liderar y formar valientes guerreros contribuyó significativamente a la grandeza militar de Israel. Veamos primera de Samuel capítulo 17, versos 48 al 51, que dice Este episodio muestra la valentía de David enfrentando a Goliat. Recordemos que era un gigante temido por todo el ejército de Israel. La enseñanza que extraemos aquí es que la valentía, la habilidad táctica y el liderazgo efectivo es muy, muy importante en la búsqueda de los propósitos de Dios. David no solo era valiente en la batalla, sino que también sabía liderar y motivar a otros para alcanzar objetivos comunes. Entonces, apliquemos esta enseñanza a nuestra vida. Primeramente, busquemos tener valentía en medio de la adversidad. Enfrentemos los desafíos con valentía, confiando en la protección y dirección de Dios. Tengamos un liderazgo inspirador. Lideremos con inspiración y sabiduría, motivando a otros hacia metas nobles y alineadas con los principios de Dios. Es importante la mentoría y la formación. Por tanto, invirtamos tiempo en la formación y mentoría de aquellos que nos rodean, guiándolos hacia su máximo potencial. La dependencia de Dios es tan importante también porque, aunque David era valiente y hábil, reconocía su dependencia en Dios. Sigamos su ejemplo buscando la guía y fortaleza divina en nuestras empresas. La vida de David como guerrero valiente y líder nos desafía también a nosotros a ser valientes en nuestra fe y a liderar con integridad y propósito. Y así como él formó valientes guerreros, nosotros también podemos influir positivamente en aquellos que nos rodean, inspirándolos a ser valientes y comprometidos en la causa de Dios. Amigos, la valentía y el liderazgo efectivo son aspectos esenciales para impactar positivamente en el mundo que nos rodea. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPormás.com Estamos para bendecirte.